Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida a la lectura tan especial que voy a hacer esta noche para todos vosotros, con una carta de amor intuitiva de la persona que amáis por San Valentín. Aunque recuerdo, amigos, que el amor se vive todos los días, no solamente en una fecha. Recordad que esta lectura es para todos los signos, que la adaptaréis a vuestra situación y que no tiene cabida en el tiempo, porque estas palabras de amor serán eternas para toda vuestra vida. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Por San Valentín, amigos, voy a enseñaros las barajas con las que vamos a trabajar. Tengo aquí esta hermosa baraja de tarot que se basa en los sueños, el subconsciente y la luna para saber justamente este día, que sé que muchos recordáis con nostalgia o a vuestro ser amado o estáis en pareja y queréis saber qué más dentro de su corazón, qué es lo que está sintiendo y qué va a ocurrir. ¿Qué os diría si estuviera frente a frente en este día? ¿Que vosotros estáis esperando noticias? Vamos a saberlo, amigos míos. Con el tarot y nuestro oráculo, con muchos mensajes de amor, con mi baraja de mensajes, sabremos qué quiere decirte esta persona especial, palabra por palabra. Esta baraja que yo hice, amigos, es muy adivinatoria, se basa en vuestras historias personales, en la mía propia y aunque tu persona esté en oculto, no sepas de ella, otros ya estéis con el amor de la vida, de vuestro marido, mujer, vamos a saber lo que tu persona quiere decirte con mucha claridad y certeza. Otra baraja de mensajes que a mí me gusta muchísimo, para saber aún más información, con palabras exactas y frases desde su corazón. ¿Por qué te echa de menos? ¿Por qué te ama tanto? Lo descubriremos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en este presente, amigos, en el día 14 o puede ser el 15 o el próximo mes, porque yo sí creo que este amor existe para toda la vida y que podemos ser felices. Vamos a saber con 127 cartas que se basan en el tarot todos los sentimientos de esta persona. Yo voy a estar canalizando como si se tratase una carta de amor y también lo que va a ocurrir y qué pudo pasar entre vosotros dos. Sabremos si debéis hacer algún tipo de sueño, de meditación, si tenéis que atravesar portales y todo lo que se ha estado ocultando, amigos, va a salir a la superficie. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales y recordad, las rosas rosas que yo pongo para ti hoy son tu caballero de copas, tu esperanza, este 2-2-2 si alguna vez lo has soñado. Amigos, es posible casarnos y ser muy felices. Sacar estas iniciales, quiero que penséis en esa persona a la que amáis tanto, visualizándola o si queréis encontrar un amor en vuestra vida. Veamos, ¿quién está pensando en ti en este día de San Valentín? Y voy a sacar unas iniciales. ¿Quién está pensando en ti en este día de San Valentín? San Valentín, ¿quién está pensando en ti? Estas iniciales en el amor, tan especial, amigos, son estas, han saltado. La X, voy a despejar incógnitas, preguntas que se quedaron en el aire para nosotros dos. La B, ¿y si tuviéramos un bebé, un niño juntos o pudiésemos establecernos como un matrimonio y ser aún más grandes? Nuestra alianza, nuestro dedo comprometido en un día de fiesta. Matrimonio, la A, yo te amo tanto. La I, la L y la P, pacto de amor. Y algunos habéis llorado porque cuando tengo la L también siento el llanto, amigos. No quiero que estés tristes ni desvalidos ante este día. Porque, aunque algunas veces parezca que hay una oscuridad creciente, la Luna y el Sol nos acompañan para seguir floreciendo. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestros iniciales, nombres, apellidos o las de vuestra persona especial. Vamos a comenzar, amigos. Os doy las gracias de corazón por estar esta noche en nuestro canal. Gracias por tanto cariño, amor. Sé que sois muy positivos, que queréis alcanzar vuestros sueños, que le pedís a vuestros ángeles, guías espirituales, que os ayuden, que os den mucha luz. Yo estoy haciendo no un trabajo, sino mi pasión. Y me guío también por ellos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hagamos que este mensaje de amor, de reconciliaciones, de creer en las llamas gemelas y en las almas, llegue a todo el mundo. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, en este día especial de San Valentín, para que me traigan todas las noticias, mensajes de amor de esta persona a la que amáis, con mucha verdad, luz y justicia para todos vosotros. Y voy a preguntar qué es lo que siente esta persona. Amigos, ¿qué es lo que siente esta persona en su corazón en este día tan especial? ¿Qué es lo que siente esta persona por San Valentín? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por San Valentín? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por San Valentín? ¿Qué os has estado, puede estar ocultando algún sentimiento? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? qué es lo que siente y qué le gustaría deciros qué es lo que siente esta persona especial hay muchos sentimientos ocultos las cartas cuando tardan tanto tiempo en saltar, amigos qué es lo que siente primera carta de la lectura, amigos estoy muy emocionada quiero saber cuál es sorpresa, amigos míos amigos no puede ser de otra manera porque lo que estáis viendo os he nombrado al caballero de copas tengo una rosa que he puesto sobre la mesa hablándome de amor qué carta creéis que es porque es como un 4-4 como si fuera un emperador y una mujer que está rodeada de bellísimas flores no solamente de rosas que pueden ser magnolias, girasoles, claveles tú, amor si me estáis preguntando intuitivamente qué siente esta persona tú eres mi emperatriz en la tierra quiero estar contigo gracias a ti me inundas de grandes sueños de pensamientos, de ideas tengo una inspiración divina yo te estoy mandando mensajes a través de tu chakra del tercer ojo y mentalmente con los sueños quisiera poder formar contigo una gran familia tener niños en algunos casos deseáis que vuestra familia se amplíe porque tú me das gran estabilidad en el mundo eres mi amor eterno con este 4-4-4 es una señal divina para vosotros porque si estáis viendo el 4 o el 0-4 o el 14 es que esta persona se va a sentar con vosotros en una mesa sí que os pedirá matrimonio vais a tener una relación romántica apasionada con muchas flores en vuestras casas en los jardines vais a almorzar salir a parques y a disfrutar del mundo con abundancia económica y con mucho amor abriendo esta lectura con el 4-4 tus deseos de corazón se van a manifestar por eso yo puse a esta chica con enormes flores que salen desde sus ojos que tú inspiras y radias a tu persona y un hogar porque en este hogar del emperador hay un gran imperio donde tu persona y tú vais a estar lo leéis vosotros hogar y satisfacción y tu persona te quiere decir que yo amor mío te amo dulcemente como las flores cuando los océanos y los mares están en reposo y los peces saltan en los ríos tú me das toda la esperanza de vivir en este mundo gracias por ser mi emperatriz amigos comenzamos una lectura tengo unos escalofríos enormes os lo he dicho las flores que yo quiero regalarte mis declaraciones las que quedaron estancadas las que se eclipsaron por un profundo bosque ahora voy a despejar toda mi mente para darte lo que yo quiero contigo una persona que os ama muchísimo encabezando la lectura para mí es muy importante esta primera carta sí que va a haber declaraciones para muchos de los que me escucháis florecimiento qué más nos quiere decir esta persona siete copas vuestro primer signo los que me escucháis en esta lectura es piscis tú que eres para mí si eres mi niña mi niño mi adolescente hace mucho tiempo que nos quisimos como si tuviera el seis de copas con estas dos cartas inundándome yo ahora mismo os acabo de nombrar los mares amigos cuando estoy tranquilo en silencio atardeciendo muchas veces me he preguntado dónde estabas amor yo quería tener un hogar contigo estar muy estable y que estuviésemos rodeados de muchos familiares te amo tanto tú tú que me escuchas solo tú haces brillar un gran arcoíris tras las tormentas porque yo he sufrido sin ti y solo contigo puedo tener niños más cosas en la vida y no importarme nada de lo que me suceda mi familia un 4-4 porque hay una persona que te ama muchísimo y vais a estar juntos con una casa saliendo de vacaciones amor mío vamos a llevarnos nuestro teléfono a hacer muchas fotos de nosotros juntos y que estos recuerdos perduren para siempre ni las flores se quedarán en un intento de no existir en esta tierra hermosísimo amor amor mío amigos estoy canalizando muchos mensajes de esta persona tengo este número 10 es fantástico porque se va a abrir ciclos grandes en lo material aunque esté hablando de amor porque vais a compartir con la persona que queréis toda la grandeza de existir amor a manos llenas con muchos regalos hay declaraciones sentimientos que yo siento que no se han podido decir todavía tú eres mi familia qué quiere deciros esta persona qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros qué es lo que siente esta persona especial en su corazón me das la energía para recorrer países cruzar muchas fronteras con la carta del 10 de copas nuestros niños nosotros podríamos estar abrazados jugando en la naturaleza como en las flores qué es lo que siente esta persona especial en este día de San Valentín qué es lo que siente esta persona especial en este día y qué quisiera deciros amigos vamos a descubrirlo tú eres mi alma mi llama gemela una mujer con flores día de San Valentín una familia unida tú eres mi contraparte estás completa amor eres mi emperatriz o mi emperador estamos los dos en nuestro castillo en nuestro hogar amor crees que alguna vez yo te deje sola en el mundo aunque llorases te sigo sujetando desde el cielo con estas cuerdas blancas que son mi inspiración yo soy el divino masculino tú la energía más femenina y con las cartas que yo tengo con tanta naturaleza y estos ejercicios pondréis en funcionamiento puede ser bailes o que os guste hacer yoga meditaciones porque vais a equilibraros para estar con esta persona en unión amigos míos con la carta del yin y del yang tú y yo estamos mentalmente emocionalmente siempre pegados con este símbolo tú me das a cambio toda la creciente energía femenina como si fueras una luna una mujer pariendo constantemente un hombre y yo te doy a ti el alcance de la tierra y te pongo y te sitúo frente a las raíces desde donde tú y yo vamos a formar un hogar con la carta del yin y del yang amigos almas y llamas gemelas qué siente esta persona especial y qué quisiera deciros qué siente esta persona especial por el día de san valentín qué es lo que siente qué siente amigos míos habéis visto lo que sucede no están saltando casualmente el tarot nunca es azaroso yo no tengo otra carta distinta estoy hablando de san valentín día de los enamorados tengo a las almas gemelas presentes la carta del yin y el yang la familia el emperador la emperatriz y estos son los amantes amigos Géminis brillando para vosotros amigos yo estoy muy emocionada creo que los escalofríos me están recorriendo todo mi cuerpo ahora mismo así te amo amor mío que crezca algo en el mundo que pueda separarnos porque yo siento distancias con esta carta de los enamorados estoy hablando de Géminis con el arcángel san Rafael bendiciendo esta unión que es tan sagrada en el cielo como en la tierra amor mío quiero estar completamente fundido contigo deseo tanto inspirarme con tu pasión ver tu cuerpo abrazarte tocarte rozar tus labios tú haces que pueda cerrar los ojos cada noche o cada día porque solamente me fundo entre tus labios siento amigos tengo mucha agua en esta lectura desde la primera carta porque las flores no pueden surgir sin agua crecen con ella que hace mucho tiempo esperabais estar unidos los dos y ya lo estáis con el arcángel san Rafael estoy hablando como os he dicho para almas y llamas gemelas tú has hecho que mi corazón lata más fuerte tu corazón y el mío parten del mismo sitio divino como las llamas espérame a mejor voy a estar contigo voy a renunciar a los caprichos de la vida a lo que no se ha separado definitivamente y tú lo pensabas con esta carta de los enamorados este arcano mayor número 6 vuestra mayor declaración de amor yo soy tuyo no tengo que llevar nada en el mundo me muestro tal y como soy yo ni siquiera miro hacia los cielos en este momento te estoy mirando directamente a ti hermosa amada mía mi emperatriz y logras que me olvide de todo que mis ojos estén en ti y que los cierre una y otra vez porque quiero y sueño contigo amigos almas y llamas gemelas decidme en comentarios si esto es lo que sois porque hay un contrato que es sagrado que el arcángel San Rafael pone entre vosotros con una espada donde no hay nadie que pueda separaros ni romperos una persona que te pertenece a ti en las estrellas y que lo va a estar en la tierra almas y llamas gemelas géminis en esta hermosa carta yo soy tú tú eres yo almas gemelas siempre unidos las flores y rosas que vais a tener con esta persona qué es lo que siente esta persona en su corazón en este día tan especial de San Valentín qué es lo que siente esta persona en este día de San Valentín qué es lo que siente noche oscura definitivamente estoy hablando de personas que tenéis un vínculo muy especial como almas y llamas gemelas habéis sufrido mucho con la noche oscura tu persona también son ciclos que cumplimos para aprender lecciones y despertar espiritualmente qué es lo que siente esta persona en este día de San Valentín siento no estar contigo cuánto he llorado estas lágrimas se han depositado en nuestros cuerpos como una lluvia intensa en la carta de almas gemelas la lluvia parirá volverá a hacer renacer todos nuestros sentimientos amor no llores qué es lo que siente esta persona especial en este día de San Valentín qué es lo que siente esta persona especial en este día de San Valentín qué es lo que siente esta persona especial en este día de San Valentín amigos míos calidez yo quiero darte el mundo amigos así está tu persona exploración en la base de la baraja algunos sentisteis el ghosting el vacío el aislamiento por qué me has hecho esto quiero que sigáis buscando porque tengo el paje de pentáculos en la noche oscura en vuestros canales que sea en el mar algunos tendréis signos de agua o seréis piscis que naveguéis porque es en los sueños y en vuestro subconsciente donde tu persona y tú os unís estáis soñando con él o con ella porque tengo el paje de pentáculos sostenéis muy fuertemente vuestra alma vuestra persona también y vais a salir a la luz como esta buceadora y esta mujer que está dentro de su propio laberinto se abren nuevas vías para encontrar a esta persona en algunos lugares insospechados amigos noche oscura y la carta de ghosting cuánto te hice sufrir fui como un fantasma no te dije nada en algunos casos esta persona te bloqueó en los whatsapp o en redes sociales cómo pude ser tan cobarde o tan cruel porque es cruel amor es cruel no despedirme de ti no decirte por qué tuve que irme cuando yo te amaba desde el principio con las cartas que yo estoy viendo amigos no quiero ser este fantasma no quiero llevar más disfraces ante el mundo porque no hay nada en el mundo que me pueda hacer sentir tan bien ni siquiera con todas las cosas los bienes o las riquezas que yo pueda tener con el paje de pentáculos perdóname por haberte hecho este ghosting porque sí que va a regresar esta persona algunos ya estaréis muy felices con la carta de almas gemelas y en unión ghosting noche oscura por qué no me di cuenta antes de lo que tú eras para mí porque yo hablo aquí de las llamas gemelas amigos algunos despertasteis enseguida que conocisteis esta persona o os separasteis y no entendisteis por qué veíais tantas señales tantos sueños con él o con ella o los números o por qué vuestra intuición nos mandaba una serie de mensajes veíais su nombre por todas partes esto es un despertar espiritual vuestros ángeles arcángeles vuestros guías os estaban alumbrando para que salierais de este laberinto donde nos encontramos con nosotros mismos perdón amor hay mucho perdón y rectificación en estas dos cartas de gaustin y de noche oscura yo soy tu page de pentáculos te amo te amo es así de sencillo no puedo decirte otra cosa yo soy tauro virgo y capricornio todos los signos de la tierra contigo he sido tan feliz eras mi familia tú eres mi familia mi calidez mi espacio en el tiempo mis conversaciones mis risas eres tan divertida o divertido sugerente siempre estás iluminando nuestros salones de la casa te gusta ver bien las cortinas amor y que entre el aire y tener muchas flores y salir al exterior y relacionarte con muchas personas siempre estás ayudando al mundo con estas maravillosas cartas y estas energías mirad que personas están aquí tan radiantes y contentas felices algunos habréis tenido en alguna etapa de vuestra vida o tenéis alguna mascota que os hace compañía amor mío solo tú me haces vibrar ensalzar mi corazón y que todo este fuego que yo tengo dentro como está en la carta de los enamorados pueda salir hacia tu cuerpo y hacia el mundo y a veces me he perdido con este page de pentáculos perdón amor porque me he podido dejar llevar con otras intenciones con otras personas o estar alejado de ti pero quiero regresar a mi hogar como un niño tengo mucha pureza todavía y sé que podría conquistarte y comenzar una nueva relación con este page de pentáculo y las almas gemelas dejad que vuestro ancarje en San Rafael pedírselo os anuncie todos los bienes y vuestra unión en la tierra paje de pentáculos las almas gemelas y voy a colocar Tauro Virgo y Capricornio en esta carta amigos que algunos seréis podéis ser de tierra o de aire déjenmelo déjenmelo en comentarios vamos a saber qué es lo que te quiere decir esta persona amigos qué es lo que quiere deciros esta persona especial desde su corazón y qué nos dijo con la carta de ghosting y noche oscura qué es lo que quiere deciros esta persona desde su corazón y qué nos dijo qué os diría ahora mismo esta persona pasado desearía volver rectificar algunos o separasteis de alguien muy fríamente sin palabras y quedándoos muchas conversaciones pendientes te ignoré te saqué de mi vida no supe valorarte eso es lo que más recuerda a tu persona qué es lo que quiere deciros esta persona por San Valentín qué es lo que quiere deciros esta persona por San Valentín amigos vamos a ver universo Tauro Virgo y Capricornio tengo un as de pentáculos amigos con la carta de los enamorados si soy capaz de darme cuenta que tú y yo compartimos una misma alma como una llama gemela o como almas gemelas amigos la moneda dorada con nuestra alma dentro por eso representa un pentagrama se hace visible en el mundo y es una carta muy inspiradora de Dios porque qué nos dio Dios primeramente el mundo amigos como este as de pentáculos casa 8 una persona muy íntima como la carta de los enamorados y el paje de pentáculos muy arraigada que le encanta tocar el cuerpo y todas las cosas materiales disfrutar de la comida de los bienes hay mucha tierra presente en esta lectura y veamos que hay en la base de la baraja ternura necesito un abrazo tuyo en estos momentos como la carta de calidez algunos sí que habéis compartido una casa juntos como esa imagen otros estáis deseando casaros con la carta del 10 de copas y almas gemelas ya eso era amor mío de que rompamos todo lo que nos distanciaba en este mundo para estar juntos porque sí que hay un designio divino casa 8 astrológicamente me habla de escorpio de la pasión de los secretos de la sensualidad y dice yo hago esto íntimamente en mi hogar os he hablado de que hay mucho fuego por parte de vuestra persona porque yo necesito experimentar contigo todas mis fantasías en la carta de los amantes hay un árbol que representa el árbol de la vida al hombre al de la imaginación con muchas llamas de pasión y de todos los signos del zodíaco es alguien que está literalmente quemándose cada vez que te recuerda que piensa en ti pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré la carta de ghosting de noche oscura no entiendo como no te dije lo mucho que te quería por qué me levanté de ese lugar en el que estaba pudo ser un parque un restaurante o en el coche o caminábamos juntos y no te dije que te quería por qué pude ser tan frío contigo y no reconocer que tenía en ese momento a mi alma yema gemela porque nosotros y yo lo que estoy sintiendo amigos es que esta persona es feliz y fue muy feliz contigo se reía mucho te gastaba bromas se sentía protegido tenía mucha ternura tú le ayudabas en todos los momentos con la carta de calidez y de almas gemelas por qué no te dije por qué en este momento quiero repetírtelo porque fue mentalmente se separó de ti aún amándote universo tauro virgo y capricornio una carta hermosísima mirad lo que te dice tu persona en este día de san valentín yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas no solamente te amo con unas de copas o tengo pasión por ti quiero hacer muchos viajes con las de bastos ni soy otras cartas yo tengo que ser esta porque es lo primero que Dios me dio en este mundo y quiero que cruces otros portales tú que me escuchas porque vamos a tener tú y yo amor una oportunidad juntos para empezar a construir ladrillo a ladrillo pensamientos de amor una gran casa en nuestro hogar que ya nos pertenece desde hace mucho tiempo algunos os amáis desde hace 20 o 40 años y es hora de que este universo se abra como Dios para que tengamos nuestro hogar la felicidad de estar en los jardines con muchas rosas que hay en esta carta de las de pentáculos con fuerza, valentía, amor, pureza y que Dios nos acompañe aunque en algunos momentos tengamos que sufrir tanto se abre el jardín del Edén con el haz de pentáculos y una persona que quiere una relación contigo seria y consagrada y con matrimonios amigos haz de pentáculos de nuevo todos los signos de tierra luciéndose en esta lectura porque no son solamente una persona que ama quiere entregar su cuerpo y voy a sacar esta baraja y vamos a saber algo más amigos de esta persona que quiere deciros en este día de San Valentín que quiere deciros esta persona voy a extenderla y sacar unos mensajes que quiere deciros esta persona especial en este día de San Valentín que quiere deciros tú eres mucho más que un amigo o una amiga habéis conocido una persona a través de internet o hace mucho tiempo que no la veis no os confesó sus sentimientos porque yo estoy enamorado de ti o enamorada en secreto no eres una amiga eres mi confidente mi amante mi mujer quiero que seas mi esposa mi esposo y lo guardo todo dentro de mi corazón veamos qué más quiere decirnos esta persona otro mensaje amigos yo no puedo tener ahora mi mente demasiado clara qué más nos quiere decir tu persona yo necesito también tiempo para mí mismo recordad que las almas gemelas esa carta de los enamorados con ese paje de pentáculos me habla de sacrificios hay algo que tu persona tiene que liberar para estar juntos y voy a extenderla una vez más para sacar otra carta amigos qué es lo que nos quiere decir esta persona en su intimidad y qué siente en este día de San Valentín tiene que renunciar a algo material puede ser un país una localización una pareja hay algo que tiene que dejar atrás y vosotros también con esa carta sois los dos qué quiere deciros esa persona yo echo de menos los viejos los dorados días contigo amor estoy presente tú me haces sentir tan grande tan fundido en la tierra echando raíces como ese as de pentáculos quiero darte el mundo haces brillar mi mundo amor mío me encantaría ansío darte besos abrazarte mucho como esa carta de almas gemelas la respuesta es que sí alguna vez os habéis preguntado esta persona me va a escribir me va a decir algo sigue pensando en mí voy a recibir un whatsapp o un mensaje a través de la tecnología instagram facebook tiktok youtube la respuesta es que sí a lo que tú te hayas preguntado quiero darte besos de enamorado de enamorada y además los ansío tengo mucha pasión no puedo contenerme es una persona a la que le gusta mucho el mundo amigos ha salido ha viajado ha conocido conquistado algunas personas pero tú eres solamente su alma o su llama gemela solo te quiero a ti es lo que te dice tú me haces sentir enorme grande con una fuerza tan superior formando un hogar sin tener siquiera un elemento un elemento un ladrillo o cemento o agua no lo necesitamos amor tú y yo somos nuestro hogar en la tierra y con el tarot vamos a saber qué más nos quiere decir esta persona cómo se siente esta persona qué es lo que siente esta persona en este día de los enamorados de San Valentín qué es lo que siente esta persona en este día de San Valentín qué es lo que siente amigos míos mucho dolor recordáis la noche oscura pues tengo el 10 espadas que es Géminis y una carta amigos porque hay algún que te está mirando desde muy lejos porque se acerca con el loco y voy a ver qué tengo en la base de la baraja el sol amigos nuevas oportunidades para vosotros soy el emperador muchos arcanos mayores en pocas cartas declaración de arrepentimiento de redimirse con esta carta del 10 de espadas así te dejé yo amor así te dejé esa última vez que nos vimos que no te dije todo lo mucho que sentía por ti o lo que te quería te dejé arrastrándote con muchas heridas 10 espadas clavadas tú has sentido con esta noche oscura y Gostin que me estás escuchando tanto dolor físico y emocional que tardaste mucho tiempo o en levantarte o todavía estás tratando de recuperarte fue una situación tan dura que te cuesta hasta tener aliento estás exhausta tú que me escuchas hombre o mujer persona mirad cómo está esta chica ya no podemos hacer nada más amigos porque el 10 de espadas nos invita a levantarnos a que renazcamos a que salgamos de nuestra noche oscura yo lo único que puedo hacer amor mío es volver a recogerte pedirte perdón disculpa por herirte tanto hasta con las palabras que te dije y con las que no te dije con este 10 de espadas pero todavía nos queda tanto el cielo es hermoso está lleno de estrellas y de nuevas oportunidades ya hay ríos muy anchos en esta carta del 10 de espadas para que volvamos a estar juntos vosotros dos con las cartas que yo siento tan materiales y el número 6 tocasteis fondo en alguna ocasión o más con esta persona y teníais que tener otra nueva oportunidad etapa cambiando Géminis de nuevo la carta de la muerte es una carta muy positiva amigos hablo de escorpión de plutón llega un esqueleto con una bandera y una flor blanca una flor tenemos una rosa amigos queréis verla yo no soy cruel no soy despiadado solo quiero que te levantes y que arrases en este momento con todo aquello que tienes que dejar partir porque viene una nueva etapa para nosotros dos con la carta de la muerte y este arcano mayor número 13 y el 13 amigos yo lo he tenido en mi vida muchísimas veces a mí es una carta que me gusta muchísimo porque sé que este nuevo tiempo en esta relación dejando atrás tantas heridas del 10 de espadas de las noches oscuras del ghosting del no hablar de estar ocultándose tu persona con tantos disfraces va a desaparecer con la carta de la muerte porque ahora ya ni siquiera esta tierra o el lugar donde estábamos no sirve vamos a crear otro hogar juntos en otro lugar algunos os vais a mudar con esta persona o vais a estar en otra casa o comprándola de alquiler o en otra localidad amigos con la carta de la muerte e iniciando un nuevo proyecto juntos de amor y en áreas laborales con la carta de la muerte y os digo que la conozco muy bien que va a ocurrir en un tiempo muy rápido amor no te asustes yo soy tu caballero también tengo un pentáculo porque ves tengo el alma en mi hombrera y llevo rosas son blancas para que tengas la fuerza de seguir este camino en mi hermoso caballo escorpio en esta carta el loco amigos muchas noticias el sol mirad como está esta persona voy a colocar géminis en la carta del 10 de espadas escorpio en la carta de la muerte y tres arcanos mayores algo insólito pocas veces ocurre pero tengo el loco el sol que creéis que está pensando esta persona amigos míos con estas cartas tú haces que mi vida sea exitosa radiante por ti me despierto cada mañana porque si no fuera que tú existieras en esta tierra y que puedes estar conmigo como un alma o una llama gemela ¿de qué me serviría? tener ni siquiera el sol ni la luna presentes si tú haces que nuestros jardines las flores mi trabajo mis expectativas mis progresos sean exitosos gracias a ti y a tu existencia soy como los niños tengo cartas aunque hable de un emperador una persona de mediana edad otros pueden ser más mayores que se siente en esta relación o al conocerte con un idealismo exagerado amigos es alguien que tú le hiciste revivir una gran juventud y también siento que algunos de vosotros que me escucháis podéis tener 50, 60, 80 años amigos y que a tu persona le hace sentir como si tuviera muchísimos menos años y representáis menos edad os sentís muy jóvenes porque tengo a Géminis en muchas cartas y los que tenéis a Géminis en vuestra carta astral parecéis más jóvenes amigos mirad como está tu persona te estoy mirando bien tres cartas que me hablan de estar espiándote mirándote a través del sol con estas cejas pestañas tan grandes con esta boca roja de tanto deseo como tienes el emperador tu emperador y este loco amigos que viene con estos nuevos tiempos para desafiar a esa carta de diez espadas volver a recogerte recomponerte sanarte con la carta de la muerte ayudarte y volver a iniciar una relación o seguir con la carta del sol o el emperador o el loco algo imaginativo hasta fantasioso que nosotros podamos hacer en el mundo el sol tú lo representas todo para mí vais a tener la mayor suerte del mundo con esta carta amigos muchos girasoles acaba de ocurrir algo amigos que es precioso porque os lo tengo que enseñar la carta del sol original estoy hablando de leo para todos los que tengáis a leo en vuestra carta o sea vuestro signo solar escuchadme en la carta arcano mayor número 19 de nuevo con nuevos ciclos hay un niño en un caballo blanco como lleva la muerte y este ondea una bandera roja porque tiene mucha fuerza y hay girasoles amigos vuestra primera carta ha sido el girasol amor tú eres mi hogar para mí yo soy tu emperador con el número 4 que vuelve a repetirse en este 4 4 y este 4 4 amigos esto es lo que representáis para esta persona la fundación el sol tengo a leo presente voy a ponerlo el emperador es aries amigos si alguno de vosotros lo sois o vuestra persona y el loco es acuario estos nuevos tiempos y la tecnología quiero enseñaros lo que hace tu persona pongo de cabeza mi vida porque soy desafiante a veces soy muy infantil tengo que reconocerlo amor mío aunque sea muy mayor tú me haces sentir muy joven a nuestro lado sé que muchas personas os han dicho parecéis más jóvenes cuando estáis juntos este es tu loco con tu número 0 un infinito que representa a Dios y donde los ciclos nunca acaban de cerrarse sino que comienzan y no se desvanecen es un ciclo eterno como un uroboros os está dando esta nueva oportunidad y yo te estoy mirando amor te estoy espiando a través de las televisiones hay películas programas pueden ser documentales o que veáis Netflix o cualquier plataforma YouTube y no te acuerdas amor las canciones que teníamos que eran preferidas nuestras películas favoritas que yo te he podido comunicar alguna vez o compartir y te estoy como si fuera la televisión mandando un mensaje a través de las redes sociales o de internet mira mi boca está ardiendo es jugosa roja porque sí que quiero besarte como la carta de las almas gemelas quiero hablarte a través de algunos mensajes o llamadas pensad que el planeta acuario urano con este loco se refiere a la tecnología es muy futurista es una persona muy avanzada a su tiempo amor voy a poner mi vida directamente así para estar contigo aunque tenga que viajar y saltar grandes abismos negros en este desespero por estar contigo una persona que está loca por ti y que te está mirando espiando con estas cartas que yo tengo donde de frente sus ojos se abren para ti el loco el emperador amigos así está tu persona estos nuevos tiempos llegan con este loco acuario urano y el emperador que es aries amor mío tú haces como la carta de los enamorados que es muy sensual que yo no tenga nada más en este mundo que hacer o que pensar que estar contigo esto es lo que yo pienso ya no quiero estar en este mundo tan material pensando en otros liderando equipos o teniendo que tener tantas responsabilidades yo quiero despejar todo lo que tengo para estar contigo poder viajar encontrar nuevos planetas oportunidades vamos a romper nuestra vida la que tenemos ahora amor no tengas miedo ven conmigo porque podríamos descubrir tantas cosas hermosas en el mundo mira que tengo triángulos en mis ojos porque hay muchos secretos que yo voy a compartir y voy a ponerte hasta una corona como mi emperatriz tú me haces inspirar tanto que me pongo una camisa o una blusa rosa de lo mucho que te quiero tanto como esta rosa rosa que yo he colocado por San Valentín para todos vosotros amigos y quiero que lo veáis bien así se viste tu emperador o tu emperatriz porque yo sé que hablo para muchos para estar contigo hay mucha pasión secreta escondida te estoy espiando no me muerdo los labios voy a empezar a hablarte amor y quiero que vengas a mi reino para que lo pongas todo boca abajo lo cambies y salgamos a veces del mundo material y estemos juntos tú y yo con la carta del emperador con la misma estabilidad amigos mirad lo que sucedía he sacado el 4-4 tengo que volver a sacarlo otra vez para que vosotros lo veáis esta es tu declaración esto es lo que yo quiero contigo amor el 4-4 nuestro hogar tú eres mi emperatriz ¿veis lo que sucede amigos? barajas diferentes esto es lo que tú eres amor esto es lo que yo busco mi inspiración mi princesa mi reina con los enamorados y tengo tantas ganas de besarte amor me pareces tan preciosa tu emperador con este número 4 se va a hacer posible amigos míos esto es lo que desea tanto y tiene que salir de su mundo material porque es un hastío se siente pesado cansado cargado de obligaciones de tantas responsabilidades siento que es una persona que ha estado durante mucho tiempo haciendo lo mismo encargando a otros o capacitándolos teniendo una familia con las cartas que estamos viendo y necesito escapar ahora quiere vivir muchas aventuras pero no solo con el loco no solo con el emperador sino contigo en estas hermosas cartas quiero que me digáis amigos en comentarios como es esta persona que amáis donde se emerge una juventud algunos de vosotros vais a vivir un segundo o tercer ciclo con una persona aunque sea más mayor pero es muy dinámica atrevida divertida tanto como lo sois vosotros os estáis reflejando y os ayudáis a equilibrar la relación con lo que uno tiene otro lo aporta amigos esto es lo que yo más siento y estáis ansiosos porque esto empieza en cuanto antes con el número cero y porque esta persona venga si estáis esperando viajes si hay distancias mirad las cartas el loco si que lo pone todo del revés e inicia viajes y comunicación para estar con vosotros pues decidme amigos míos cuál es esta historia a quién esperáis por San Valentín a quién amáis tanto si sois almas llamas gemelas y creed en las cartas os dan los consejos adecuados y algunas veces no entenderéis por qué saltan algunas o no están hablando de vosotros en este momento y no os sentís tan identificados cuando pase el tiempo vais a entenderlo porque yo en primera persona lo he sentido alguna carta podría no ser tan vital como este viaje pero que este viaje sucediese dentro de seis meses amigos así es como funciona el tarot nos dice lo que necesitamos saber para romper las reglas del juego de la vida porque muchas veces solo son sociales o culturales y yo amor no me siento ahora ni tan social ni tan cultural ni tan anclado dentro de una frontera ni dentro de un país yo rompo mis reglas y escribo mi historia contigo porque además soy un emperador y tengo mucha fuerza y un reino a mi alcance contigo que eres mi reina y mi emperatriz así está tu persona pues decidme en comentarios todo lo que sintáis respecto a esta persona y que os gustaría hacer en este San Valentín o cualquier día amigos míos porque no solamente es importante el día de San Valentín sino como si fuera otro cualquiera esto puede suceder amigos en cualquier momento cuando vosotros escuchéis la lectura y cuando vuestros guías os iluminen para que os encontréis con esta persona esta carta del sol y brillando siendo felices teniendo una auténtica historia de amor entre vosotros dos quiero que activéis la campanita que os suscribáis que dejéis todos los comentarios que vosotros que queráis si estáis viendo estas cifras qué signos sois qué es lo que esperáis de la vida si amáis tanto esta persona porque en la que estáis pensando la que va a llegar a vuestra vida o con quien estéis sí que os ama tanto hasta para dejarlo todo y comenzar una nueva vida con la carta del loco mira amor me arreglamos solamente de pensar en ti y siento que lleva un traje amarillo como de florecitas o de abejas habéis trabajado mucho por ser la persona que sois en este momento estáis brillando para el mundo con las cartas que tengo amigos aprovechad el tiempo no tengáis miedo porque todo sí que es capaz de cambiar y de ser mucho mejor pues amigos espero que os guste muchísimo vuestra lectura es magnífica muchísimos mensajes en este día con mucha esperanza porque la vida es así el tarot también quiero que seáis muy felices y me digáis en comentario todo lo que sintáis y cómo es esta relación especial que tenéis y cómo es vuestro emperador vuestra emperatriz vuestra alma vuestra llama gemela activad la campanita suscribid dejadme todos los comentarios poned un like para que este mensaje llegue a todas partes las llamas gemelas las parejas las familias se han hecho presentes en este día tan especial amigos y nunca hay casualidades hay sincronicidades amigos muchas gracias a todos os quiero muchísimo ya lo sabéis os mando desde aquí besos abrazos bendiciones sed muy felices el resto de vuestra vida comprended que solamente hay etapas habéis visto las cartas es verdad a veces somos el 10 de espadas o hemos hecho provocado dolor a otros también la carta de la muerte o podremos en la torre pero también hay sol hay estrellas y llegamos todos hasta el mundo amigos que es el arcano mayor número 21 y también a los enamorados enlazándonos casándonos con quien más amamos gracias a todos pasad una feliz semana y recordad San Valentín son todos los días gracias de nuevo y nos veremos en una siguiente lectura gracias a todos gracias a todos